¡Hey! ¿Qué onda, hermosas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Hoy les traigo un video muy especial para mí. Es un haul, un haul, haul, no sé bien cómo se pronuncia, pero son compritas, por así decirlo, compritas. Hace unos días, una página en línea se contactó conmigo para mandarme unas cositas. La página se llama Cheek Point, les voy a dejar por aquí el nombre bien como es, y les voy a dejar el link directo a la aplicación en la cajita de descripción para que vayan, le piquen y vean todo lo que tienen. Tienen muchísimas cosas, principalmente ropa, y la ropa está a súper buen precio. Como les digo, a mí me mandaron las cosas, yo no pagué por ellas, pero les voy a ir dejando aquí en pantalla, aquí y por aquí, el precio de cada prenda para que se den una idea. Entonces, pues sí, es un paquete grandote, miren. Bien, está gigante este paquete, tenemos un código de descuento del 10%, es ADHogar, aquí en pantalla les va a estar apareciendo bien, para que si van a hacer algunas compritas lo usen, y pues es 10% de descuento, hermosas. Y bueno, ahora sí ya, sin más plática, vamos a comenzar con este video, porque yo, el paquete me llegó en la mañana y yo ya estaba desesperada, yo ya quiero ver lo que llegó. Bueno, ya lo vi cuando lo pedí, pero como que, ustedes me entienden, quiero ya verlo en físico. La mayoría de las cosas que pedí yo fueron en talla grande o en XL, algunas prendas fueron 2XL, porque me medí y según yo me queda, pero esperemos que sí me quede todo. Vamos a comenzar con este videíto. Bueno, lindas, ya acabo de romper la bolsa y así es como se ve. Lo primero que se ve son unos tenis, los voy a sacar y se los muestro, porque en la página pues les digo, venden ropa para dama, para caballero, no estoy segura, pero venden mucha ropa, pero también venden zapatos, accesorios, y creo que también venden cositas para el hogar. Es una tienda en línea nueva aquí en México, tiene muy poco llegando aquí, entonces los precios están súper bien. Bueno, a mí se me hicieron muy bien, pero bueno, ya voy a comenzar a sacar, porque siento que las voy a desesperar. Ahora, discúlpenme, ya saben que cuando estoy nerviosa hablo de más, y ahorita estoy nerviosa. Pero sí, aquí en pantalla les va a estar apareciendo el precio de cada cosa. Miren, vienen en estas bolsitas como Ziploc, y voy a comenzar sacando esto. Voy a hacer esto un poquito aquí al lado, porque sí está pesadita. Bueno, vamos a abrir esto de aquí. Se ven un poquito grandes, no sé si me vayan a quedar. En la página decía que los pidieras una medida más grande de la tuya, y yo la pedí una medida más grande, pero sí lo veo muy grande. O sea, chequen este detalle, están tan hermosos. Los colores están bien hechos, se sienten cómodos, así a simple vista. Están bien padres. Bueno, pues salió este, que es una bolsita. Igual todo viene en estas bolsitas de plástico. Y miren, es esta bolsita de aquí. Tiene como su... Pues su agarradera de plástico. Se siente de plástico y de fierro a la vez. De metal. Vamos a abrirla. Aquí trae su correíta para ponértela larga. Para hacerla más larga, igual trae la correíta esta. Está súper pequeñita. Yo así la pedí porque me gustan las bolsas, pues, pequeñas. La verdad se siente súper bien para el precio que tiene. Está pequeñita. Miren la más a detalle. Me gusta mucho, chicas. Me gusta mucho. Entonces sí, fue esta bolsita pequeñita de aquí. Este es un conjunto. Es de una tela, pues, que sí restira, chicas. Es una tela cómoda. Bueno, es una tela que restira, pero muy poco. Este yo lo pedí en... En talla 3XL. Y miren, miren el tamaño del 3XL. Para que se den una idea cuando ustedes pidan. Es como de una tela, como algodón. Como que sí restira un poquito, pero no tiene el gran elástico. Y bueno, es esta parte de aquí. Es un pantalón negro. Y esta parte de aquí es como una sudaderita pequeña. Y igual, es de el mismo material. Pero espérenme que les di mal la talla. No es el que yo creía. Espérenme poquito. Ese me equivoqué, discúlpenme. Ese es talla XL. Y costó 212 pesos. ¿Ok? Me equivoqué ahí un poquito con la talla porque pedí otro similar y creí que era ese. Pero no. Entonces, sí. Es este conjuntito de aquí. 212 pesos. Lo que yo estuve viendo... Disculpen que aquí haya interrumpido. Es que cuando yo pedí estaban unos precios. Y ahorita que chequé hay otros precios. Yo les estoy dando el precio de cuando yo lo pedí hace como 21 días. Entonces, pues sí. Los precios marean. A veces bajan. A veces suben. Entonces, pues si van a checar la página y no lo ven al mismo precio. Es porque los precios están cambiando constantemente. ¿Ok? Ahora sí, vamos a seguir. Miren, todas las bolsitas vienen así. Con su cierrecito. Y con el nombre de la marca. Esta de aquí es una camisa. Una blusa. En color negro. Se ve de esta manera. Se ve... Bueno, así a simple vista se ve muy padre. Esta de aquí es talla XL para que consideren las medidas que tiene. Y esta costó 78 pesos, chicas. Está súper bien. Igual, es una tela que sí restira a no tantísimo. Pero sí tiene como elástico. Entonces, está súper bien. Ahora, este de aquí es el otro conjuntito que les dije que confundí. Que confundí con el que saqué hace ratito. Este sí es talla 3XL. Y este costó 251 pesos. Es un conjunto igual. Viene así la camisa. Que la verdad yo creí que era como más tipo pants. Pero está perfecto. No es pants. Es como... Pues como mallitas. Como tela de licra. Miren, es este de aquí. Está grande, pero no está tan grande. Está bien para que quede un poquito... No tan pegadísimo. Y miren, así es como se ve la parte de arriba. Que es la camisa. Y en la parte de abajo es como una tipo mallita. Que esta... Esta para que vean, sí se me hace algo pequeña. O sea, siento que sí. Sí me queda. Pero sí se me hace algo pequeña como para hacer 3XL. No está tan... Pues tan grande. Tiene sus bolsitas. Tiene estas rayitas aquí al lado. Y lo que sí alcanzo a ver es que se transparenta un poco. Entonces, pues igual ustedes lo van a estar viendo puesto. Pero para que consideren todo eso. Para cuando ustedes vayan a la página. Vamos a abrir esta que es el siguiente... La siguiente prenda. Ay, esto se siente la tela... Como las sábanas. Como funda de almohada se siente así la tela. Y no creo que me quede. O sí, no sé. Ya lo veremos cuando me lo ponga. Así se ve. Más o menos. Por la parte de atrás trae un cierre. Aquí. Este de aquí es talla 2XL. Entonces creo que está bastante bien. Este sí se ve amplio. Y este salió en 210 pesos. Entonces está bastante bien. Lo siguiente es otra blusita. Se me hace. Esta es otra blusa. Como la anterior. Esta es... Talla 2XL. También restira. Esta se siente como que restira un poco más que la anterior. Tiene aquí el dibujito de unas palmitas. Y esta salió en 89 pesos. Entonces está súper bien. Súper cómoda. Un básico. Está chida. Vamos a sacar la siguiente prenda. Que igual es otro vestido. Y la tela se siente un poquito mejor que el otro vestido. No sé muy bien cómo describir esta tela. Pero es como si fuera una sábana. Algo así. Es este vestido de aquí. Igual es un corte largo. Está larguito el vestido. En la parte de aquí tiene licra. Miren estira muchísimo. Pero ya en la parte de abajo. Pues ya en lo que es la parte de abajo ya no restira. Pero esta parte de aquí hace un parote. Porque si no te queda pues restira. Entonces está súper bonito. Y repito. Esta ya XL y costó 290 pesos. Vamos a la siguiente prenda. Ay chicos. Cometí un error. Esta playera que les mostré. De las palmitas. No, no es. Esta ya XL. Y salió en 78 pesos. Igual que la otra. Ok. Perdónenme. Es que me hago bolas. Pero ahora sí. Vamos a la que es 2XL. Y esta sí salió. En 89 pesos. Es esta de aquí. Es un crop top. Es. Pues sí. Un crop top básico. Blanco. Y es 2XL. Miren. Está súper amplio. Miren. Más o menos. Para que se den una idea del tamaño. Y igual. Es tela de esta que restira. Está súper bien. Este siguiente es una pijama. Es una pijamita. Esta de aquí. La pedí talla 3XL. Porque necesitaba algo que me quedara suelto. Y la verdad es que no sabía muy bien. A qué tallas me iban a quedar. Aunque me medí. No quería que me fueran a quedar apretadas. Y menos una pijama. Es talla 3XL. Y salió en 167. Es como de este material tipo seda. Más bien. Se ve así como brillosito. Miren. Está bien padre. Es en azul. Aquí tiene su resorte. Voy a lo mismo. No se me figura una 3XL. Se ve amplio. Pero no como para hacer 3XL, chicos. En la parte de aquí abajo. De la pierna. Tiene como esta rayita blanca. Que la hace ver súper bonita. Y la parte de arriba es de manga larga. Es de manguita larga. Y es de botones. Miren. Tiene igual estos detalles como en linecitas blancos. Y tiene aquí un bolsillito. Entonces está súper bien. Este de aquí es otro vestidito. Y lo que pasó con este es que no me especificaba las tallas. Este aparecía como talla libre. Entonces no sé si sí me vaya a quedar. Porque ahorita que lo estoy viendo se ve hiper pequeño. Está súper bonito. Igual respira de esta parte de aquí. Pero ustedes estarán viendo si sí me quedó o no. Este es talla libre, chicos. Está bien bonito. Es en color negro. Este, pues les digo, talla es talla libre. Y costó 173 pesos. Está a súper buen precio. La tela de este se siente bien chida. Esto de aquí es algo que yo quería comprar desde hace mucho. Es un blazer en color cafecito. La verdad es que se ve súper bien. Esperemos que sí me quede bien. Este de aquí es talla 2XL. Y costó 306 pesos. Este de aquí es otro vestidito, chicas. Pedí muchos vestidos porque casi no utilizo vestidos. Y quiero empezar a usarlo. Este, al igual que el otro, me aparecía como talla libre. Entonces, pues no es una talla exacta. Y salió en 149 pesos. Súper, súper barato. Es este como de girasoles, como de florecitas. De esta parte igual restira. Y sí restira bastante. Entonces, probablemente sí me quede. Pero no lo sé. Este no es tan largo. Este sí es un poco más corto. Igual es tela como de vestidito. Esta siguiente prenda, la verdad es que es una de las que más me gustó. Y yo espero que sí me quede. Porque no tenía mucha variedad de tallas. Este es una talla XL. Que era la talla más grande. Y yo dije, ojalá y sí me quede. Porque si no, pues ni modo. Pero es el que más me gustó de las cosas que pedí. Les digo, es talla XL y costó 306 pesos. Es un vestido también. Miren, viene con su fajo así. Es negro, normalito. Y es este vestido de aquí, miren. Es un vestido tipo como cebra. Y es un vestido largo, chicas. Largo, largo. Otro vestidito, claro que sí. Porque pues este haul es de vestidos prácticamente. Este es un vestido como uno rojo que tengo. Uy, pero... Bueno, este creo que me exageré un poquito con la talla. Porque es un vestido como abierto. Este de aquí es talla 2XL. Y salió en 275 pesos. Pueden creer eso. 275 pesos este vestido. Está como abierto. Porque se amarra como... Trae aquí sus cordones para amarrarlo y ajustarlo a la cintura. Y de igual manera es un vestido largo. No se ve que se vaya a transparentar. Se siente muy suavecita. Ustedes juzguen, chicas. Ustedes ya estarán viendo en pantalla todos. Lo siguiente es esto de aquí. Que no sé muy bien qué es. Creo que es otra blusita. ¡Oh, no! Es otro vestido. Se parecía como una blusa, pero es otro vestido. Déjenme checo. Este estuvo súper, súper barato. Este de talla XL. Y costó 87 pesos. No lo puedo creer. Es un vestido larguito. Este sí estira, para que vean. Pero no es como el stretch, así como que estire muchísimo. Pero sí estira. Lo siguiente es esto de aquí. Que yo desde que lo vi en la página me fascinó cómo se veía. Yo dije, yo lo quiero. Yo lo quiero. Este de aquí es un conjuntito. Es talla 2XL y costó 188 pesos. Es un conjuntito de Chor. Miren, este es el Chor. Está súper, súper colorido. Y en cámara se ve como muchísimo más. Es un Chor de Lycra normalito. Es más bien, es un Baker Chor porque está larguito, no está tan corto. Tiene este diseño como que está muy de moda, la verdad. En color rosa. Yo no soy muy fan del color rosa, pero quiero empezar a incorporar color a mi manera de vestir. Entonces sí, viene con su Chor. Y viene con su camisa. Este, para que vean, sí viene bien amplio. Miren la más. Esto sí, sí. Este definitivamente sí es una talla 2XL. Está súper padre. 188 pesos. Excelente para un conjuntito como más casual, como para andar en casa, haciendo el quehacer, andar un poquito más arreglada. Está perfecto. Bueno, ahora sí, ya casi acabamos. Solo quedan dos cositas. Y este de aquí son otros tenis. Son estos tenis de aquí, que estos sí son como más para, pues para andar haciendo deporte o algo así. Son ligeritos. Y son estos, miren. Son estos negros de aquí. Y de igual manera los pedí a la misma talla que los otros, que en la página aparecen como talla 40. Entonces de esa talla los pedí, chicos, por si les interesa pedir zapatos. Yo soy número 4 aquí en México. Y de la página, pues soy 40. Bueno, los pedí 40. Vamos a ver si me quedan, pero yo creo que sí me quedan, ¿eh? Estos tenis salieron en 236 pesos, a lo que yo creo que está bastante bien para unos tenis. Ahora sí, esto ya es lo último del paquete. Aquí lo tengo ya, está pues totalmente vacío. Y esto de aquí es otra bolsita. Es otra bolsita. Viene un poquito apachurradita. Pues es obvio, venían en un paquete junto con muchas más cosas. Pero es esta de aquí, miren. Viene bien doblada, chicas. Pero así se ve, miren. No venía como tan protegida y se dobló un poco. Por la parte de adentro trae dos bolsitas. Bueno, viene separada como con esta parte y trae como dos bolsitas. Está bastante bien. La verdad es que son bolsas que están económicas. Entonces no esperen como que la bolsa que les vaya a durar toda una vida porque no es así. Miren esta cadenita de aquí. Más bien donde se agarran las cadenitas. Bueno, se ve y se siente como que se va a romper si le echas mucho peso. La bolsa está bien, chicas. Está bien. Pero pues sí les digo, no es de la mejor calidad. Es una bolsa bien económica. Esta bolsita salió en $185 pesos. Es una bolsa pequeñita. Les digo que se dobló un poquito porque venía todo encima. Entonces no sé si vaya a volver a tomar la forma con la que venía originalmente. Pero pues es una bolsita sencillita, pequeñita. Bueno, hermosas. Y hasta aquí va a quedar este videíto. Yo sé que me estuve trabando y a veces me equivoqué con los precios de algunas cositas. Pero pues se los corregí después. Es que estaba un poquito nerviosa y son demasiadas cosas. Y muchas de las cosas se parecían a las otras. Entonces me confundí. Pero espero que les haya quedado bien claro los precios y todo. Y si no, igual pregúntenmelo y yo les contesto. Pues eso fue todo por este video, chicas. Les recuerdo que si van a darse una vueltita, se los agradecería mucho. A checar la página, a ver si les gusta algo. Me tardó en llegar como... Fueron menos de los 21 días. O 21 días, por ahí más o menos. Entonces está súper bien. Es un buen tiempo de llegada. Me llegó apenas hoy en la mañana y ya les estoy haciendo el videíto. Los precios están excelentes. Tenemos código de descuento. Está como ADHogar para un 10% de descuento. Y pues nada hermosas. El link de la aplicación está en la cajita de descripción. Y pues nada hermosas. Ahora sí ya hasta aquí les voy a dejar este video. Muchísimas gracias por acompañarme en este video. Pues ya saben hermosas, muchísimas gracias. Porque esto sin Dios y sin ustedes no sería posible. Si ustedes no estuvieran viéndome, pues las personitas de las marcas no voltearían ni siquiera a verme. Pero pues sí, aquí estamos hermosas. Puro para adelante. Échenle ganas si ustedes tienen un canal. Espero que logren muchísimas cosas. Pero bueno, ya. Ya me estoy ahí extendiendo. Nos vemos en un próximo video, hermosas. Bye. Bye.